...mundial, veraz, contundente, pero sobre todo... Yo no voy a decir la clara de huevo, ¿verdad? No, eso lo digo yo. ¡Clara de huevo! Con el único locutor más letrado de la radio... ¡Chuy! ...donde la nota no es nada leída. ¡Vos ni sabes leer! Noticias de MS por la mañana. ¡Ah! Y también por la noche. ¡Iniciamos! Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado... ...de todo lo que está pasando en la ciudad. Ahí tenemos a la licenciada Gator Flores, preparada para traernos la misma, la propia y la clara de huevo, ¿verdad? ¡Clara y hermana! ¿Cómo está, Alic? ¡Clara y bonita! Y copetona y barbona. ¡Copetona, barbona y bonita! ¿Por qué anda tan peluda? ¡Clara y bonita! ¡Ay, no la vi! ¡La sentí! ¡Ay, no más usted, güey! ¿Qué le echará a Don Robert a los lonchos que te provocan eso? No, ¿sabes qué? ¡No, no la vivencia! ¡No, no la vivencia! Detienen a cinco funcionarios por hacer trampa en la fila de vacunación. ¿Por hacer trampa? ¡Ay! ¡Trampita! ¿Qué es hacer trampa? ¡Chapuza! ¡Hicieron chapuza! ¡La chapuza siempre acusa! ¡Ah! ¡Ah, no la hermana! ¡Como de chiquito! ¡Ah, no! ¡Hiciste chapuza! ¡Hiciste chapuza! ¡Y la chapuza siempre acusí, güey! La Secretaría de Salud Jalisco informó que los trabajadores contaban con fichas que corresponden al registro de personas ya inmunizadas e ingresaban por una puerta distinta a la autorizada para recibir la dosis. Cinco funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Paradero fueron detenidos por policías tapateos tras identificar que se habían metido... ¡Ira, pásale, jefa! ¡Pásale por acá! ¡Nos están viendo desde Lagos Moreno, mi hermano! ¡El huicho Luke Díaz! ¡Desde Lagos Moreno! ¡De Jalisco! ¡De la cura del teguilá! ¡Vengo yo a dormir y querer! Oye, ¿ya dejaste de cantar este gorrioncillo? Gorrioncillo, pecho amarillo, sándwich. Hoy nos estamos viendo bien, ¿no? Muy bien. Porque dicen que internet chafa tenemos. Yo veo bien la transmisión. No sé tú, pero yo... ¿Ya dejaste de cantar, gorrioncillo? No, nada te parece. Bueno. ¿Y entonces qué pasó con esos lacras, tranzas? La Secretaría de Salud, la SSJ... Muy jota. ...informó que los trabajadores contaban con fichas que corresponden a registros de personas ya inmunizadas. Se detectó que ingresaban por una puerta distinta a la autorizada para recibir la dosis. Se informó que los cinco serán presentados ante la autoridad correspondiente para que sean procesados conforme a derecho del CODE. Digo, procesados conforme a derecho. Además de que... Además de que el órgano interno de control del CODE iniciará un procedimiento administrativo en su contra a través de un mensaje de su red. Igual que tú, con el órgano interno. ¡Uy, cómo no! No se puede parar porque se resbala. ¿Cómo de que no? Va caminando y así nomás voltea, no hace así. A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco condenó el hecho de su administración. ¡Ay, qué recio! ¡Qué recio de pegué! Es que es con firmeza. ¿Qué es su administración? ¡Ay, no lo voy a doler! ¡No tolerará ese tipo de actos! Añadió que ninguna ficha. Oye, pero a ver. Está en riesgo más que la de Chayo. ¿Cómo vamos a saber nosotros si sí les hicieron algo o no a sus empleados? Ah, pues ve a ver, güey. Ahí está el rollo. Pues entonces ve a ver. Ahí está el rollo. ¿Cómo vamos a saber si de verdad les castigaron o les hicieron algo? No sé. Ah, qué chiste. Ah, se acabó el tema. ¿Cómo revientas tú las notas pero de volada, verdad? No, pues es que la verdad, o sea, ¿cómo vamos a saber si en verdad hubo un castigo o no? Yo, esta es la duda que tengo. La verdad. Pero bueno, ¿ya terminó? Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, porque vamos hasta las calles de la ciudad para que nos complemente. Y tengo otra noticia, ¿eh? ¿Sí? Ahorita, a ratito. Aguántame tanto. Tantito, ¿no? Tantito, ok. Porque ya tenemos al Nalgón Saldana. Venga, venga, venga. Pega duro. El adhesivo más seguro. Presenta. Nalgón, ¿cómo estás, chiquito mío? Buenos días. Échale la nota. Yo quiero que nos aclares esa situación, mi hermano, de lo que está tocando la licenciada Gator Meulener. No, Gator Flores. Muy bien, ¿qué tal, señores? Un gusto saludarles. Pues esa es la nota es la que espero, pero de Máximo Navarro, señores. No, ya llovió. Qué talento se lo dejó. También. Oye. Dígame, señores. ¿Cómo darse cuenta si hubo castigo o hubo algo para esas personas? Ya se los va a reventar, ¿no? Ojetes que hicieron esa situación de la vacuna. A ver, solo le quiero preguntar al señor Héctor Flores, que es el que todo lo sabe y el que da este tipo de notas. Claro. ¿Cuál es el delito? El delito es metención de personas. Metención, dice este güey. Ah, bueno. Abuso de confianza. Abuso de autoridad. No. No, 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 pues ¿por qué abuso de autoridad? Si es abuso de autoridad hay que meter al bote a muchos, señores. Ah. Nombres, 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 nombres. Nombres, nombres, nombres. ¿Quién debe la cárcel? No, pues solo hay que ver, señores, solo hay que ver. ¿Quién la debe? ¿Quién la debe? Nombres, nombres. No se pongan nerviosos. Nada de eso, señores. Quiero, le estoy esperando el delito que menciona el señor Héctor Flores. ¿Abuso de confianza? No, no, pues ¿por qué eso? ¿Eso es un delito, el abuso de confianza? ¿O sea, para que vayan a la cárcel o algo? Sí. Bueno, entonces no merecen un castigo. A ver, díganos usted, abogado, socio del bufet jurídico de abogados y asociados, Saldaña. Venga mi valeriano. Échale. Mira, simplemente pues mencionar esta cuestión de lo que están detallando ustedes, pues de esas personas que fueron presentadas, no es detenidas el término, primeramente hay que decirlo bien, ni tampoco estés tratando de desviar la atención, es presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, nada más, no están detenidos, no están de alguna manera pues incurriendo, me parece, hasta este momento, en algún delito que pueda ameritar cárcel. Oye, ¿cuál puede ser el castigo entonces? No, bueno, pues puede ser algún castigo por inhabilitación en sus funciones, inclusive puede, si el sindicato lo permite, pues que pierdan su plaza ahí en el Código de Paraderos. ¿Quién firma como JL entonces en el informador? ¿JL? Pues debe ser una bien J, ¿por qué no? A ver, de Héctor Flores no vas a estar diciendo nada, ¿ok? ¿Sabes quién es? ¿Quién? Tu compañero y muy querido Jonathan Lomelí. Ah, o sea, es el jefe de información. Y le estás diciendo que la nota está mal redactada. No, bueno, deja tú que le dices mal redactada, que le dijiste J, Jotísima. Exactamente, pero además quiero que, voy a demostrar en la transmisión, como dice, detienen a cinco funcionarios y el abogado, el abogado dice que no están detenidos. No, 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 inclusive no, no, tampoco pongas que se está adornando o que se está parando el trasero Jonathan Lomelí. Ah. Eso lo mencionó el gobernador del estado, así viene en su Twitter. Sí, estaba en un Twitter bastante molesto, ¿no? Exactamente, es lo que pone. Y ahí están las fotografías, señores, ya, para que tampoco se levante el trasero el señor Héctor Flores. Ahí mandé las fotografías de las personas que son... Oye, pero se ven bien chemazos, ¿eh? Oye, como los que van pasando... Oye, que dice Jorge Cepeda que es tráfico de influencias. A ver, pero tráfico de influencias, ¿en qué sentido? O sea, no, 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 vamos viendo bien las cuestiones. Es como que me digan de las detenciones que hicieron en Distrito 5 con la muerte del gobernador Aristóteles Sandoval. Eder es el licenciado Arenas Movedizas, entre más se mueve, más te hunde. No, no, tampoco, tampoco. Ahí está en la transmisión Margarito N, ¿verdad? Son Rogelio N, Benjamín N, Francisco Javier N, Gerardo N, Margarito N. Son las personas que incurrieron en esta falta, me parece, en todo caso administrativa, en la cual, pues bueno, pues metieron por un lugar distinto a la fila. Entonces yo estoy condenado a muerte con René. Exacto, a la silla eléctrica. Porque es condenado, le encanta. Porque cerco, que cerco a que se meta por un lugar distinto. Mira, sordo, sordo, no se ha quedado, ¿no? Pues fue una situación en la cual, pues metieron por una puerta diferente, donde estaba la fila. No más se llenó por esa puerta, no, no, no. Y, pues bueno, han sido sancionados, señores. La backdoor nadie me la toque. Pero bueno, vámonos ahora a la cuestión del patrocinio, señores, si no perdemos el tiempo en cuestiones que no tienen caso, la verdad. Venga, vos. Ah, discúlpanos. No, 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 bueno. Señal que tuvieras hecho lo mismo entonces si estuvieras en ese puesto. No, lo que quiero mencionar es... Trombo de que no, Eder. Mira, lo que me parece es que esta cuestión, estamos en México y la verdad, yo no metería las manos al fuego por nadie que no haya hecho algo similar en estas condiciones al ver estas enormes filas, el tratar de acomodar a algún familiar. Me parece que, pues aquí, como te repito, a esas personas las atraparon, pero yo no metería las manos al fuego de que nadie hizo algo similar, eh, la verdad. Pero es por todo esto, señores. Mira, vamos, ahorita traigo una investigación que estoy haciendo. ¡No investigas ni tu vida! ¡No a la Jonathan Lomeli! ¡Esto sí es real, señores! Se está reventando a mi amigo, al jefe de información del informador. ¡Venga! Uno de los grandes jefes de información que ha tenido el informador. Dale, dale, pero bueno. Oye, pues traes buena escuela de investigación, ¿no? No, lo que es, señores. O la Toxic. Vámonos, 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 precisamente a la... ¡Ay, no se pongan nerviosos! ¡No, no, no, no! Es que, ¿sabes qué? Me acordé... ¡Presa bendita! Me acordé de unas cuestiones de adelantos que nos dieron de nuestra vida a una persona que se dedicaba a ver el futuro. Y, pues, nomás se enterró al señor Héctor Flores, totalmente, ¿no? Pero bueno. Ahora sí de que, ¿por qué me ilusionaste con esas palabras? Y Héctor Flores... Y Héctor Flores, en esas ocasiones, pues estaba muy ilusionado. Pedía, inclusive, que le dieran el número ganador de la Lotería Nacional. Para comprar muebles, comprar los cuadros, esas chambritas que ya él veía. Pero bueno. Siamón, se le estoy pidiendo que me pase la receta de pasar el agua en vino. Nomás le dijeron eso y ya quería correr a comprar pañales al Costco. Pero bueno. Bueno, señores, con el patrocinio. Hay un choque en el cual te pegan duro en los carriles laterales de carretera Tezistán. Ahí, muy cerca de Periférico, con rumbo al Hospital Ángel del Año. Si usted hace el recorrido, hay problemas. ¿Tenemos imágenes? No. Bueno, apenas estoy llegando, mi amigo, pero bueno. Las está buscando ahí en el tráfico. Pero al menudo. Ah, bueno. Y resulta que, pues, no hay personas lesionadas, simplemente los daños. Se pegaron duro contra el muro y lento contra el pavimento. Tronco, 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 tronco. Fíjate que durante la mañana hubo un accidente en el cual atropellaron a una persona ahí, más o menos, por el Parque Alteán. Carriles centrales de Lázaro Cárdenas. La verdad, no se juegue la vida cruzándose estas vías. Hay un puente personal ahí en la zona. Esta persona lo intentó. No le salió. Y, pues, resulta que está en estado grave. Fue llevado a los servicios médicos de urgencia. Fíjate que hay una cuestión, señores, no sé si ustedes sepan, en esta sección pagada, en la cuestión de lo que está sucediendo en Europa, Brasil, hay muchos problemas de un confinamiento nuevamente por el coronavirus. Ay, no. Fíjate que hay problemas, inclusive la autoridad, la Organización Mundial de la Salud, está mencionando de que puede haber un riesgo, y esto, la verdad, el presidente que tenemos, López Obrador, es un visionario, señores. Ah, dale, dale, dale. Fíjate que es uno de los presidentes que ha hecho, es uno de los presidentes que ha hecho que el país esté totalmente, pues, en una bonanza. ¡El año! ¡Buenos días, señor presidente! ¡No! ¡Era, era, 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 era! Bueno, resulta que hay problemas porque, por ejemplo, hay algunos países que tienen, pues, ya un avanzado nivel de vacunación. Por ejemplo, Estados Unidos, en algunos lugares, por ejemplo, de Europa también, Israel es uno de ellos. Pero la cuestión es que, por ejemplo, los países que están a los lados, si no tienen el mismo nivel de vacunación, puede existir problemas. ¿Qué es lo que sucede, señor? Y se lo explico rápidamente. Por ejemplo, cuando usted hace una fumigación en su casa, generalmente las cucarachas que viven ahí con usted mueren. A ver, a Héctor no me le vas a decir así, ¿ok? Pero los huevecillos que quedan, señores, esos, de alguna manera, se adaptan a esa, pues, esa fumigación. Yo tengo unos huevecillos que se adaptan muy bien a todos. ¡No, ya! ¡Mira! ¡Como, como Bambi! Y en este caso, sí voy a decir que tiene toda la razón, mi querido René Nuño. ¿Por qué? Porque es del grupo de Alfredo Adame. Por eso dice huevecillos. Hasta que se le ponga negro. Sí, por eso lo entiendo, pero bueno. Mira, yo te puedo decir, los míos son 12 millones, señores. 12 millones. Pero bueno. Yo también, y contados, ¿eh? Ah, pero yo un millón de cada lado. Pero bueno. Mira, te doy un... Esa cuestión de la investigación es porque los países que están alrededor, si no están con la vacunación adecuada, empiezan a aparecer nuevas cepas. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate, yo creo que Héctor, en algún momento, ha soñado que ha ido a Bel Air o a Beverly Hills. Claro. Bueno, estos lugares, en todo lo que va de la pandemia, solo dos personas han perdido la vida. Imagínate el nivel en el cual están en esta situación. Lógicamente, ya están vacunados, tienen todas las mejorías. Tienen dinero para no salir a chambear. Fíjate, dos personas en lo que va de la pandemia. Es decir, es una persona fallecida por 4,500 habitantes. Pero las personas que están en barrios pobres, también en Estados Unidos... A ver, ¿de dónde vive, René? De la federación no vas a estar diciendo nada. ¿O qué? Bueno, el 35% de esas zonas es donde se ha presentado la mayor cantidad de personas fallecidas. Ahí, solo el 5% está vacunado. Y el porcentaje de muerte ahí es uno de cada 300. Mientras que en Beverly Hills es uno por 4,500. Imagínate la diferencia. Bueno. Me facilita, Héctor. Israel. Israel es uno de los países de mayor vacunación a nivel mundial. El Khabibis, güey. Y resulta que en ese país... Bueno, si no van a poner atención... ¡Eh, no, no te enojes, güey! No, no te enojes. No te enojes de morra. ¡Dale un té de tila, mi abuelo! No, bueno. Mira, esto resulta que Israel, que es uno de los países que inclusive es ejemplo a nivel mundial, porque han vacunado casi a la mayoría de la población, ellos tienen 5 millones ya de personas vacunadas. Pero cruzando la frontera, que es Palestina, solo hay 2,000 personas vacunadas. Imagínate la desigualdad que existe en esta situación. Lógicamente, los casos están en Palestina y se van a adaptar estas nuevas cepas para poder infectar a las personas que viven en Israel. Eso es lo que está pasando en Alemania, es lo que está pasando en varios países de Europa que están con una nueva tendencia de casos de COVID, a pesar de que las personas están vacunadas. Y lo que va a pasar en Cancún, mi hermano. Sí. Hay que recordar que viene la temporada, sobre todo vacacional, y pues se espera esta situación. Lógicamente, los mexicanos, tú ni sueñas, mi querido René, no vas nunca a Cancún, solo pantalla verde pones también. La verdad, yo no voy nunca para esas playas feas. Ah, no hay monito. Y te voy a decir, mucha gente me ha preguntado el por qué, por ejemplo, o tú también, René, me decías lo de AstraZeneca, de estas vacunas. Bueno, te quiero mencionar, para que también tengan un contexto, de todos los millones que se han aplicado, lógicamente, ocho personas resultaron con problemas cardiovasculares al realizarse algunos coágulos. ¿Qué es lo que pasa con AstraZeneca? AstraZeneca es la única empresa que se ha comprometido a no sacar provecho económico de su vacuna COVID-19 durante esta pandemia. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente las otras empresas están, lógicamente, investigando todo esto, y por eso han suspendido las ventas de AstraZeneca en algunos países. Pero tiene que ver con cuestiones económicas también, ¿eh? Así que, no solo se vaya con lo que aparece en sus redes sociales, de que AstraZeneca no sirve, hay que ver todo el contexto, señores. Bueno, entonces, ¿cuál nos ponemos? No, bueno, en esos momentos lo que se está poniendo en Guadalajara... La de Mirri. Es la Pfizer. Es la Pfizer la que se ha puesto. ¿Cuál es la de Mirri? Hay que recordar que hay de varias, señores. Hay la Sinovac, la Johnson & Johnson. ¡Por ahí no! ¡Dame esa vacuna! La Biotex, la Moderna, la Oxford, pues hay varias, ¿eh? Que el gordo se quiere poner la de AstraZeneca. Bien, 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 bonito, bonito, chiste. Sí, la verdad, anda con todo, mi querido. Bonito, bonito, grande. No es inyectada, no es sustada, güey. Qué bárbaro, excelente, güey, bien, bravo. Oye, mi hermano, preguntan que, ¿qué sabes del atropellado en el verde? No, fue en el verde, no, fue ahí en la zona del día. Carretera al salto al verde, vía al verde. No hay información, señor. No hay información, nada. No, está lesionado, porque si hubiera fallecido, pues ya se hubiera enterado, señor. Nada más una aclaración. Dígame. De parte del público. Uy, así le encanta. Dígale a Eder que Israel no es del continente europeo, pertenece a Asia. ¡Lamentable! Lo sé, señor. Pero le estoy diciendo que en el continente europeo en estos momentos... Menos uno en geografía, ¿no? No, 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 no. A ver, no soy el príncipe de los deportes, señor. Mira, en el continente europeo en estos momentos, por ejemplo, Alemania va a tener restricciones, sobre todo en Semana Santa y Pascua. España está igual, Inglaterra está igual. En Asia todavía no hay. Inclusive, fíjate que en Asia hay un problema o una situación muy importante que comentar. Recordarás que, por ejemplo, uno de los países que más dinero tiene en estos momentos es la República de Corea. Este país, a pesar que tiene altos ingresos que fácilmente podría permitirle comprar las vacunas que se le antojara, hasta el momento no ha querido comprar porque está esperando a que los países pobres puedan adquirir todas estas vacunas. De México, no vas a decir nada. De México. No, 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 no. Fíjate, o sea, la capacidad, pero hay que recordar que Corea tiene muy pocos casos. ¿Por qué? Porque hay disciplinas, señores. Claro. Entonces, si el pueblo está disciplinado, pues no es necesario en estos momentos, pues, atiborrarlos con vacunas, porque, pues, bueno, de alguna manera se están cuidando. Oiga, ¿y aquí somos disciplinados, señor? No, 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 no. Oiga, 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 ¿pero es un confinamiento al 100% allá otra vez? Está estipulado que, por ejemplo, los bares, centros vacacionales, sí se van a suspender las actividades. ¿Y crees que en México vayamos a parar ya a lo mismo? No, 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 pues eso no se puede, señores, ya hay que pensar que... No, 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 exactamente, no, no, no. Que hay que pensar que la vacuna, pues, es un salvoconducto, muchos están pensando en salir. La banda ya se va al mar. Sí, es correcto. ¿Ya pagó lo de su camión? Ah, grande, ya se va con doña Meli. Dejó pagado el cajón también. Al martillo, bueno, dejó testamento ahora que se va al mar. Bueno, gloria al señor. Muy bien. Bueno, ¿qué más traemos, Malgón? Pues, bueno, comentarle, señores, se han presentado algunos incendios forestales. Hay que recordar que esta situación empieza a ser ya importante. Ayer hubo un incendio en el que afectó 55 hectáreas, principalmente de pastizales, ahí en la zona del Diente, en el municipio de Zapopa. En la barranca de Huentitán también hubo otro incendio. Y en Tlajomulco también se han presentado incendios en los cuales estaba en funcionamiento ya el helicóptero, el Colibrí y el Tlaloc. Dígame. Ese de que estamos viendo las imágenes que nos hiciste llegar trabajando. Venga, dale, dale, dale. Dale, dale. Ese, ¿dónde es? Ese, ¿del diente o de la barranca? Sí, son los del diente. No, mi amigo, eso de la barranca. Pues, ahí se ve también el nivel de marginación, ¿no? Esta es mi voz. Están las imágenes en la transmisión. Como el Colibrí, Manuel, está apagando el incendio. Ahí está, mira, qué bonito. Es correcto. Y hay que recordar que, bueno, pues, en algunas ocasiones, mi querido Héctor Flores, has presentado o has prestado tu alberca para que pueda llenar ahí los contenidos. Pero, ¿cuál alberca? Tengo una alberca olímpica en Valle Real. ¿Cuál alberca? Y llega el Colibrí. No es alberca, es el colchón viejo que aventó al otro lado. A ver. Al baldío. Y llega el Colibrí o el otro. El Tlaloc. El Tlaloc o el otro, el pájaro. Y agarran agua, nene. Y agarran agua para los incendios, mi querido Héctor. Sí, sí. El pájaro que mamaría, ¿no? Porque está quemado toda esa zona y es el que... Permítame, permítame. ¡Estoy pensando, pero, va! Gracias. Saludos a Rafa Ramírez y su escuela. Estamos hablando, estamos hablando de quemazones, ¿no? ¡Oh, lamentable! Escuela de estandoperos con Rafa Ramírez. ¿Cuándo empiezan su gira? ¡Ay, bebé! Estamos hablando de quemazones, ¿sí o no? Sí. Esa zona se llama Las Tres Marías, por eso te digo. Inclusive, si lo conoce, la que está ahí en la derecha de Las Marías, ahí cerca de la zona del Viento. Pero bueno. ¡Oh, lamentable! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! Ofrezco disculpas. Gracias. ¡No, muy bien, Eder! ¡Qué bárbaro! No, bueno, pues, para acabar con la rutina, señores... La cuestión también de algunos incendios que se presentaron con una bodega, inclusive hoy, ahí en la colonia Morelos, se volvió a incendiar esta bodega que había tenido fuego durante dos días anteriores. Entonces, pues, nuevamente llegaron los bomberos y sofocaron este incendio. Afortunadamente, pues, bueno, se va a tratar de limpiar totalmente ya todos los despojos, ya las investigaciones que hacen los peritos para las cuestiones de los seguros, todo esto ya ha quedado establecido. Así que para evitar ahí alguna situación, pues, bueno, se va a poner ya estas cuestiones ya totales. El incendio que estamos viendo, las imágenes, ¿dónde es? Sí, correcto. Es ese incendio en la colonia Morelos, donde, pues, esta mañana, inclusive, trabajaba personal de los servicios médicos. Estuvo fuerte, ¿no, mi hermano? Sí, fíjate que fue un incendio muy fuerte y, pues, imagínate, después de casi 48 horas, se volvió a revivar nuevamente. Como el amor entre tú y la toxicidad. Era, no voy a decir nada, no me quiero meter en problemas. No, 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 mi respeto. Un saludo a la señora Saldaña. Nuestro respeto. Oye, pregunta que qué sabes de la balacera en la covacha. Bueno, fue un ataque. Supuestamente llegaron unas personas, trataron de, eso es lo que se menciona, trataron de robar un vehículo. Pero, bueno, pues, en el interior hubo algunas crisis nerviosas, inclusive de algunos de los trabajadores. Entonces, hay que recordar que este lugar es donde, pues, casi el partido o Movimiento Ciudadano es donde hacen todas estas videos que usted observa. ¡Santo linda! ¡Salgaña, salaná, 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 salaná! ¡Me toca su hombre! ¡Me toca su hombre! ¡Oh, bueno! Ustedes me lo preguntaron, pero es donde se presentan estas cuestiones. Oye, ¿pero dónde queda la covacha? Es ahí, en la zona de las fuentes, mi amigo. Ah, ahí en las fuentes, muy bien. ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida! Es lo que tenemos de información, señores. Muy bien, señor Saldaña, salen, estando pero y comediante número uno de habla hispana, el señor Reder Saldaña, el que no sabe ñaña. Un gusto saludarlos, señores. Tú sabes que yo te quiero y te respeto. Sí, gracias, gracias, mi querido René. la verdad yo solo conseguí o traté de continuar con tus cuestiones pero bueno, mañana no se pierda el show cómico especial que vamos a tener a partir de las ocho de la mañana gracias Aldaña cada vez me sorprenden más cada uno de ustedes me sorprenden porque yo digo no, ya dieron lo que tenían que dar llegan con más exprimen al más me sorprenden es una sorpresa trabajar con ustedes mira, vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Pegaduro recubre tus muros con Multitex Pegaduro el mejor 3 en 1 para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores, también es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado Multitex Pegaduro es tu mejor opción Pegaduro el adhesivo más seguro presentó vámonos con la información licenciada fíjate, yo sabía que había un pajarito que estaba ahí quemando noticias de MS tengo noticia importante vámonos venga, venga oigan, ya ven que hay un video que está circulando en las redes sociales donde un vato atropella unos vatos que lo acaban de robar sí pues lo dejaron en libertad condicional al chofer que atropelló a tres digo a tres presuntos a tres lacras a tres ratotas no oye, pues bien el chofer seguirá el proceso en libertad y con la reserva de la ley en tanto el ministerio público desahoga la investigación fue puesto en libertad el conductor de una camioneta que el viernes pasado arrulló a tres hombres que acababan de asaltarlo fuentes de la fiscalía del estado reportaron que el chofer seguirá ¿tiene fuentes la fiscalía? van a estar bonitas, ¿no? la de la que está ahí en la calzada ah, está media está media amarrada está seca está media puercona reportaron que el chofer seguirá su libertad en proceso con las reservas de la ley en tanto el ministerio público desahoga la investigación ¿verdad? el incidente se registró el pasado 19 de marzo en las calles de la colonia Quinta Balear de Guadalajara policías municipales que atendieron el servicio reportaron que encontraron en el lugar a tres hombres arrollados por una camioneta los cuales tenían edades de entre los 20 y 25 años pónganse a trabajar uno de ellos estaba debajo de la camioneta uno de los sujetos murió el sábado pasado el conductor relató que unas cuadras atrás los sujetos intentaron robarle su vehículo y lo despojaron de su celular por lo que fue puesto digo por lo que fue detrás de ellos mientras intentaba encontrar una patrulla oh mi hermano es como buscar un agujo de pajar mi hermano Simba ¿tú crees que hizo lo correcto el vato? yo pienso buenos días compañeros primero que nada saludar a toda la banda de fiesta mexicana yo creo que te entra la desesperación y la impotencia y dices te la dejo y seguí o sea yo creo que sí así le dicen hay que ponernos en el lugar del vato que asaltaron claro la coraje si te da coraje y dices güey estoy chambeando estoy echándole ganas comprando mis cosas y llegan unos mandos me quitan mis cosas no se valen hay mucha banda que nos levantamos desde muy temprano pero muy temprano pero exageradamente temprano y no es queja no nos levantamos a a chuletear mi hermano a corretear la chulete a chambear y supe sé de unos vatos que luego y sé más o menos por dónde están y todo este rollo y me dicen no pues vamos a ver qué sacamos vamos a ver qué agarramos hoy a ver del burbuja de amor no va a estar diciendo nada y se levantan temprano güey a las 6 de la mañana a tumbar gente sí pues te están ahí esperando y llegan con celulares llegan con latos dice un vato a mi primo le robaron la caja de viagra y no saben la impotencia que siente vean los mariscos estamos hablando de algo en serio ahí les va los asaltantes escaparon corriendo pero fueron alcanzados por el automovilista quien los embistió y derribó un árbol en el cruce de la avenida salvador lópez chávez y calzado olímpica el hecho se viralizó en las redes sociales luego de que se difundió el video de una cámara de seguridad ubicada en el punto que captó el incidente por cierto se veía mejor que la C5 mucho mejor esto es la información de desarrollo usted que opina en el facebook déjenos su comentario cree que lo que hizo el chofer fue bueno fue malo usted lo haría usted lo haría déjenos por lo menos hay uno menos uno menos así es la banda la neta se desespera no y sabes que hice el hartazgo de la delincuencia mi hermano estamos hasta la si 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 yo estoy de acuerdo ya estás demasiado enfadado dice no es posible que esos perros lacras tengan más protección que los que trabajamos decentemente y si hizo lo correcto la gente este está harta de las lacras en el Betel roban diario a la gente que espera el camión y sabes algo lejos de que te roben tus pertenencias o la situación material te roban tu tranquilidad mi hermano porque ya no sabes si mañana también te van a atorar y no terrible te roban tu tranquilidad y las porquis ve a Polanco que le robaron la porco con todas las porquis de porjo era un lote muy buscado pero bueno vámonos a la información deportiva díganos su comentario ahí en el whatsapp triple tres 20 mil 80 o en el facebook díganos que opina acerca de ese tema la mayoría dicen que hizo lo correcto el vato como se verá un lacra de esos con alitas de ángel no que te puedo decir a Héctor no le entra la desesperación le entra la depresión me consta la depresión yo la del gas la del simba la del edder la de Navarro la mía no yo si conozco a alguien que si que si que dos opciones al mismo tiempo ya 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 échale ya 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 de Lyon no estén hablando un mundo de opciones en ule para tu auto taller camión e industria presentan la cigüeña para ti qué pasó mis niños buenos días cómo anda toda esa banda y a ver dale dale no 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 tú dale tú date tú date tú date échale simba bueno mis niños rápidamente fíjate ahorita que estábamos hablando de de informaciones de lacras bueno se da a conocer fíjense lo que son las cosas la selección de Belice ¿no? realiza bueno pues un viaje ¿no? para llegar ni más ni menos que Haití ¿no? donde va a jugar un partido correspondiente a las milinatorias ¿no? del mundial de Qatar así se pone de romántico el gordo cuando le digo vas a querer me dice Haití otra vez exactamente como te gusta papi Haití exactamente Haití ay no bueno pues ahí en la isla señores y señores se da esta situación donde llega un comando armado paran al conductor del chofer bajan a todos los tripulantes paran al conductor del chofer ¿no es el mismo? paran al conductor y obviamente dale cima viene borracho viene borracho viene borracho y entonces bajan a todos los tripulantes les quitan sus cosas implementos de juego todo lo que traían pertenencias relojes todo y bueno pues llegaron los policías a tratar de evitar el asalto tuvieron que negociar imagínate en lugar de detener llegaron a negociar con los lagas no te lleves mira dos balones y ese reloj no o sea lamentable no este tema y ya la federación de fútbol de Belice dice que si no hay garantías pues se van a retirar del país y que si continúa la inseguridad pues no van a estar haciendo las expediciones imagínate nada más ayer actividad ayer actividad de la pues circunstancia este torneo preolímpico y dos empates el salvador y honduras empatan a uno también lo mismo la selección de por supuesto canadá empata su partido y esto tiene pues cuatro puntos para honduras cuatro para canadá esto es importante porque aquí va a salir el rival de méxico méxico que juega este miércoles contra los estados unidos a definir el primer lugar de ese sector para jugar contra el segundo del B y entonces bueno pues ver las semifinales y ahí es donde se disputa el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio no vas a estar hablando no porque pero yo que exactamente mi hermano por lo de la disputa decías tú a ver no bueno por la lucha de los boletos para que acabemos pronto bueno fíjate lo que decía hace rato en algún tiene mucha razón el confinamiento en Alemania estaría bueno pues poniendo en riesgo los partidos de Champions League hay que recordar que están clasificados el Bayern Múnich que va contra el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund que también bueno está clasificado habrá que ver no nada más a dónde los mandan a jugar porque exactamente anteriormente bueno pues les habían abierto la puerta ay Dios la van a dormir exacta la de atrás o sea obviamente en el territorio alemán hacia atrás está la zona de Hungría está la zona de Rumanía y ahí es donde habían jugado pero el tema es si van a regresar a su país entonces a ver si esto no afecta también bueno pues hay actividad de la Champions de Damas y a ver a ver finalmente qué sucede oye hermano sí señor interrupción viste el video del atropellado del chofer aquí lo viste aquí lo tenemos si quieren verlo pónganme dedito arriba exactamente dedo arriba en la transmisión y ahí se los mostramos y bueno rápidamente yo te puedo poner dedo como siempre me piden sí póngale dedo ahí píquele y exactamente ahí le va a aparecer pero bueno ponlo con la luz prendida porque no te quiero lastimar a este le gusta me dice dale doble like no nomás le digo ah caray no siento la uña bien, bien, bien bien, bien enorme alfombra roja y caravana rabón ayadángulo señoras y señores rapita márquez ya dejó su puesto como entrenador de este equipo de morritos ah, qué mal rollo ahí en el Alcalá se especula no se está pensando que yo la puerta lo puede llamar para que se vaya a chambear con él al Barcelona como un asistente técnico ahí del club ah, estaría chido ¿no? estaría mejor interesante para Rafita Márquez y recordarle a toda la banda hoy a partir de las 8.45 300 pechereques el boleto martes de glamour en la arena coliseo para que si usted quiere ir ya va a estar abierto al público ya está abierto obviamente hay una restricción aforo del 30% máximo venga de ahí por supuesto pues medidas sanitarias si usted quiere ir oye mi hermano vamos a mientras sigues hablando voy a poner el video porque la gente ya mandó su dedito arriba se está cargando no creo que no nos vemos o nos dejamos de ver ahí está ahí está pero fíjate dale ahí pasó una patrulla dale no se da más para atrás a ver dale otra vez ahí está la patrulla mira sí, sí, sí ahí está pero bueno todavía no se había de la acción pero ve mis ahí van los tres lacras caminando como si nada mira mis angelitos ahí está ahí está en la página del facebook fiesta mexicana aquí se echó chéquelo ahí van cruzando la calle cuando de repente ahí está ahí les va la voladora ¡vámonos! exactamente pues es que es parte de la desesperación ¿no? de la gente que se ve lastimada ahí entonces pues toma acción por propia mano ¿no? no decimos que está bien ¿no? pero decimos que que ya estamos hartos exactamente mi hermano bueno pues ahí está la información mis niños mañana recuerden partidos del preolímpico México contra Estados Unidos y también bueno pues el otro partido que ya no tiene absolutamente nada que pelearse el de la selección de Costa Rica y Dominicana pues ahí está la información mis niños siguen los despidos en Chivas por cierto ¿ahora quién? gente por el tema de no jugadores sino gente del staff gente de recursos humanos por toda esta pachanga que se armó ahí en el conjunto rojiblanco pues mis niños ahí está el saludo buenos días cuídense mucho ¡eh rebaño! si necesitan gente aquí estamos ¡eh! dale pa' atrás ¡un hueso pa' estos perros! ¡venga! dale pa' atrás pa' que la banda vea la patrulla cómo pasa exactamente ahí va ahí va la patrulla les pasa por un ladito por un ladito y ni color se dieron de que era la cara nada y mira pero ni sabía lo que les esperaba trabajadores de saco y corbata puro licenciado se ve que va cruzando la calle y de repente se les ¡ay güey! y córrele porque y órale ahí está ahí está el video en Fiesta Mexicana XH Bio participe ahí está vamos a felicitar a todos los cumpleaños hoy en su día pásensela de pelos por favor de todos lados celebren Perú en su cubrebocita ¡sale! échale gatel ¿el rey de qué? rey del voto eres grande muy grande muy grande agradablemente grande no más que por el voto no se le nota estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta despierta mira que ya amaneció ¡bravo! ¡bravo! espérame, espérame párala, párala, párala estamos trabajando tenemos que despedir a Simba aburrido y abrumado por la duda de los celos se debe estar la cabina a mi Simba y con sed de esa que destruye ahorros familiares mi hermano no nada más familiares destroza otras cosas también, correcto no, es bárbaro gracias mi niño un placer, buenos días en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes problemas cardíacos y hasta mejora tu estado de ánimo? en Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio ¡compruébalo! Botanas Hermanos Castillo sabor, frescura y calidad te esperamos en el mercado de abastos locales 214 216 y 208 en Mundo de Ules estamos de fiesta cumplimos 40 años 4 décadas de preocuparnos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes gracias a tu preferencia seguimos creciendo con descuentos y promociones en nuestras 9 sucursales visítanos recuerda por si los Ules Mundo de Ules un mundo de opciones para tu autotaller camión e industria visítanos en Mundo de Ules punto com Mundo de Ules un mundo de opciones en Ule para tu auto taller camión e industria presentaron ¿Cómo vamos a traer el clima el día de hoy señor Gator Mundo de Ules Mundo de Ules hasta 16 grados 16 grados 16 vamos a tener viento calma por la tardecita ahí vamos a tener viento calma de hasta lo que viene siendo 60 kilómetros por hora vamos agrogrita perdón mi hermano el perro se despertó ay wey tengo hambre tenemos porque digo tengo hambre y te agarras el lonche y me dices mira ven no sabía que ella tenía tienda don Robert estaba viendo la baja presión mi hermano ¿Qué estaba viendo usted? no más aplicó la del encendedor le dijo mira ven bien 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 lamentable el clima del tiempo entonces no no bien 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 ya ya basta eso es porque igual las clases no ya no no güey o sea de ninguna manera eso fue lo que dijo no güey no güey lamentable lamentable lo que hiciste en este momento la gente que está viendo la transmisión se pudo dar cuenta puede congelar que me ofreció este güey el lonche y nomás le hizo así le hizo así le hizo unas sobaditas con el dedo gordo oh oh güey oh te hace falta Monce venga Monce no puede ser que le entre la palabra Monce Maxe tráete la receta del agua en vino venga mi Elvis Crespo de volada váyase al baño oh no puede ser no puede ser saludarlos en esta bella mañana quiero dejarles aquí estas palabras de San León Magno que dicen así en efecto tanto más admirable es la misericordia de Dios para con nosotros cuanto que Cristo murió no por los justos o los santos sino por los pecadores y los injustos y como era imposible y como era imposible que la naturaleza divina experimentase el aguijón de la muerte tomó naciendo de nosotros una naturaleza que pudiera ofrecer por nosotros pues bien amigos del Desmorning Jesús murió por nosotros los pecadores y los injustos demos gracias a Dios por esto que tengan una bella mañana y reflexionemos estas palabras hasta pronto dime tú qué necesidad tiene de morir otras personas por gente como tú güey dime qué necesidad tiene de estar muriendo otras personas ok dime qué hice ahora dime qué hice ahora toda la gente lo vio los que están viendo la transmisión vieron ahí se vio vieron que te agarraste el lunch y me dijiste desayuna y todavía le dan una así un encendedorazo papá si o no lamentable por favor agobierna la gente no se está bien entre lo de lo de leber y tu encendedorazo hoy eres píntame la carita le dije yo al pintor píntame la carita no se vio nada mira no alcancé a ver no 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 se vio nada pero a ti ahorita les voy a sacar la repetición y lo voy a subir a mis redes sociales para que vea cuando le hace Héctor Crespo Héctor Crespo Flores lamentable y volteó hasta con cara de cachondo voy a sacar el video voy a sacar la toma y la voy a subir a mi red para que vean la puercada que hizo este güey vámonos ya adiós de